Después de que organizaciones de derechos humanos denunciaran torturas contra manifestantes detenidos en México, un juez decidió liberar a varios arrestados durante protestas por la desaparición de 43 estudiantes. Entre ellos hay un ciudadano chileno quien junto a otros arriesgaba a ser sometido a una larga condena. Jaime García, ten lo último. Juan David López es uno de los 11 detenidos durante la protesta del pasado 20 de noviembre en Ciudad de México, que fueron liberados por falta de pruebas. Después de haber sido encarcelados en una prisión federal de máxima seguridad durante 11 días. En este tiempo es más peligroso ser un estudiante, cargar una mochila con libros, que ser un narcotraficante, cargar droga. Las irregularidades ponen en entredicho a las autoridades mexicanas. Como se empezó a integrar la investigación era por delincuencia organizada con fines de terrorismo. Es decir, esa fue la primera intención de la Procuraduría. En un caso que cobró relevancia internacional, por la detención del estudiante chileno Lorenz Wallace, quien denunció la golpiza que propinaron los granaderos a todos los detenidos. Golpeándome y amenazándome. Me golpearon mucho en la cara, mucho en la espalda, en los riñones, a la altura de los pulmones. Pero además de los golpes, los arrestados señalan que fueron amenazados por los agentes federales. Desaparecernos. Al grado de que tú considerabas. Consideraba el suicidio la muerte porque yo prefería matarme rápidamente a que alguien de ellos me torturara. Los abogados anunciaron que emprenderán una demanda por la reparación de los daños contra las autoridades que arrestaron y fabricaron cargos contra sus 11 clientes. Una demanda en la cual se sienten precedentes para que estas violaciones a derechos humanos y estas consignaciones irregulares por parte de la Procuraduría General no se repitan. Un funcionario de la Procuraduría General de la República respondió que esperaban ver la demanda y procederán conforme la ley establezca. Los abogados también han pedido la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que realice el llamado Protocolo de Estambul en cada uno de los 11 exdetenidos para acreditar que desde el momento que fueron arrestados en esta plaza y hasta que fueron ingresados al penal federal en Veracruz fueron sujetos a torturas físicas y psicológicas. En la Ciudad de México, Jaime García, Univisión.